Bueno amigos ya estamos aquí, vamos a cargar la camioneta a ver si cabe Saluda Pachón Hola, que tal banda del Inge Sonidero, aquí estamos una vez más en un video Vamos a cargar el transporte, va a ser su primer viaje con nosotros Con el equipo propio del Inge, la otra vez echamos un flete Ahora vamos a ver si le cabe todo el equipo, todo esto La leña, vamos a tratar de que le entre, toda la leña torcida dijo el Capri Todos nos acompaña el famosísimo Tron No, no, es de plaquita de acero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saluda Es que quiero que salga el Inge Saluda, así el perrito Se llama Oscar Saluda Pues bueno, vamos a ver si cabe eso que está ahí Vamos a tratar de acomodar aquí Junto con nuestras estructuras y eso que está ahí Miren ya aparece hasta basurero Ya están saliendo raíces Mira ¿Cuánto tiempo tiene que no tocamos? Pues desde la pandemia Como que, como cuatro años, no? Como sonido 3 de Pensilvania, pues si ya Bastante, bastante tiempo Si, la última vez, hace 5, 9 y medio Por acá con el Noé, o en este lado, no me acuerdo Pero, pues si nos hemos pegado con otros equipos de sonido Pero, pues directamente nosotros, así con Donde nacimos Donde iniciamos con los sonideros Con este audio Creo que lleva bastante tiempo Que no hemos salido Pero, todo va a estar bien A ver si todavía nos acordamos Si ya estrenamos transporte Vamos a A llenarla Y si no Pues ahí está la plaquita Para que le echemos a su camioneta también Si, la camioneta de lujo igual, eh Su rangersita Que le, dice que si le caben esos que están allá Si le caben Para arriba no se espalza Ah, para arriba no se espalza Exacto Pues igual la pintamos Porque venía toda oxidada Así como su cara de plaquita Y pues le pusimos esa rejita igual Para que En un enfrenón No se las tubijara el despachón Porque es el que va a manejar ¿Vas a manejar o yo quieres que maneje? No, yo Pues no me siento capaz No, no me siento capaz No, no te siento No me crezca Ah, exacto Pues sí, vamos a A tratar de De andar aquí De andar No se trata de ver Quien maneja Quien no Pues todos Todos somos un equipo Y creo que a lo mejor Todos sabemos hacer algo ¿O no? Que tú conectas Que tú manejas Que todo Pero al fin y al cabo Pues no No tenemos aquí En específico Todos aquí somos equipo Todos somos iguales Y si yo no puedo manejar Maneja él Maneja tú La idea es que Pues siempre Nada que rencores Que yo quiero manejar Y que tú no Y que yo voy a pasar la luz Que tú vas a conectar los waffles Que todo No, aquí Todos vamos haciendo Lo que nos toque Y si uno ya acabó De lo que está haciendo Pues la vida es demás Matroncito Para llevar esto Como un cotorreo O sea Si es cansado Y todos los waffles Todo en el chico Pero por el cotorreo Pues no Pero al cabo Pues sí Dijo Dijo El Inge Coman bien Porque es su paga Dice Vamos a darle hoy Vamos a darle A ver qué Hoy por la tardecita A ver si cabe aquí Te digo que sí va Sí, si cabe Y si no Allá arriba Allá arriba Dice el Dice el Plaquita Para arriba no paga Para arriba no paga Vamos Cámara banda Vamos a darle un rato Vamos a darle un rato A la chamba A la chamba ¿Qué dijo? Este Es tu hermano ¿No? Es tu hermano ¿No? Vamos a dejar un ratito Aquí la cámara Mientras este La comandan los niños Diles que vienes de gala Ahorita Igual Los dos vienen de gala Y yo traigo mis chanclitas Uno de semillas Y uno de pan Y yo que traigo mis chanclitas Dile Con lo que monetiza Dile Ay, mira No se ve Ah, espérame Ahorita les vamos Vamos a Pues van a tratar De ver Acomodar esto A ver si Si cabe El pachón Ya más o menos Se había dado una idea ¿Verdad? De cómo los ibas a acomodar Sí ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que es lo que ya no quiero, ya no quiero andar con carros grandes porque luego es un batalladero cuando se descomponen. Entonces pues aquí están en chinga el pachón y el plaquita de acero. Sonríe a la cámara. Nada más que están un poco disparejos porque miren uno mide como 5 metros y el otro como un metro y van hasta de lado. Van de lado y de paleta. Gracias. 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 Ya nos vamos. Ya nos vamos. Gracias.